Bienvenidos, a continuación explicaremos la ficha técnica de la exportación del atún congelado a Estados Unidos Mexicanos. Los integrantes son Marcelo Silva, Samantha Rojas, Renzo Sarace, Condizamiento y Ricardo Ríos. Las generalidades del producto. Nombre científico, Tunus Albacare, Familia Escombridae. Nombre comercial en español, atún de aleta amarilla, atún claro, atún blanco, ravil. Nombre comercial en inglés, Yellow Fine Tuna. Partida Arancelaria de Perú, 030342000. Partida Arancelaria México, 03034201. Procedencia, Ancash, Piura, Lima, Callao, Ica. Disponibilidad del 22 de enero al 18 de noviembre. Descripción del producto, de cuerpo, hidrodinámico, es color gris o azul, con el vientre amarillo o plateado. Aspectos arancelarios. En nivel de integración con Perú, tenemos a Mercosur, Aladi, APEC, Alianza del Pacífico, OMC, FMI, BM, Zenudni, UNTAC, OMA y el ITC. Acuerdos nacionales vigentes con Perú. Tenemos el acuerdo de integración comercial que entró en vigencia en el 2012 y el protocolo adicional del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico que entró en vigencia en el 2016. Preferencias arancelarias, 0% por acuerdo de integración comercial entrando en vigencia en el 2012 y de 0 a 8% por el protocolo adicional al acuerdo de marco de la Alianza del Pacífico entrando en vigencia en el 2016. Exigencia de entrada del producto del régimen gananero sería de exportación definitiva.